Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocaran. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿Ves algo? El ciego empezando a ver le dijo, veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, Vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Evangelio que acabamos de escuchar, Vemos como los discípulos de Jesús también son tentados con la levadura de los fariseos y de Herodes. La incredulidad es hacer razón a no descubrir esos signos de la presencia de Dios en las cosas sencillas, en las cosas cotidianas de la vida. Los fariseos querían manifestaciones extraordinarias, manifestaciones cósmicas, como decíamos de lunes, apocalípticas, de destrucción, para allí ver la mano de Dios. Dios, por eso nos presenta el Evangelio, este itinerario de fe. Un ciego que es llevado por otros amigos, por otras personas que tenían fe en Jesús. No nos dice del ciego el día de hoy que tenía fe, pero de los otros sí. Y le pedían que lo tocara. Esa era la petición de estas personas. Tócale Jesús. Porque sólo tocándole, este hombre va a ver otra vez. Y qué bonito como Jesús empieza tomándolo de la mano. Y es que Jesús nos toma de la mano a cada uno de nosotros. No tiene miedo al contagio de la impureza. Porque para él lo más importante no son las leyes, no son las costumbres. Es el hombre, es la persona. Nos quiere salvar a cada uno. Y esa es la cercanía de Dios. Nos toma, nos asume, nos da la mano, porque Dios, en la persona de Jesús, es el mejor amigo del hombre. Nosotros le fallamos, nos vamos por otros caminos, somos infieles, le traicionamos a su proyecto, pero él siempre es fiel, nos ama, nos da la mano. Dejemos que hoy también el Señor nos dé la mano, porque estamos ciegos. Lo saca del pueblo. Le pone saliva en los ojos. Esa saliva es como un colirio que hoy utilizamos. Le va a imponer las manos y arma un diálogo con el hombre, preguntándole, ¿ves algo? Es todo lo que nos pasa a nosotros también en la vida. Dios que nos toma en cuenta, Dios que nos valora, que nos pregunta, ¿cómo estamos? Y quizás hoy también le podemos contestar, ¿no? Empezando a ver algo, el ciego dijo, veo a la gente como si fueran árboles que caminan. En este primer momento, ¿no?, de la curación, vemos que no es inmediata. Es un proceso progresivo. Cuando empieza a ver, a las personas piensa o ve, ¿no?, que son como árboles que están caminando. Seguro que cuando éramos niños, a veces cuando íbamos en los carros, ¿no?, parece que iban caminando también los árboles que estaban junto a nosotros, ¿no? Así parece esta experiencia de este hombre, ¿no?, que ve a las personas como si fueran árboles. Es decir, todavía hay miopía, hay una deformación de la vista, para no ver a la persona. Se ve cosas, quizás vivientes, como los árboles, ¿no?, pero nada más. Y luego Jesús vuelve a imponerle las manos en los ojos, ¿no? Y ya no hace las otras cosas, solamente impone las manos en los ojos y este hombre comenzó a ver perfectamente. Antes no era perfecta la vista, era deformada. Ahora sí ve con claridad, de una forma perfecta. Estaba curado y veía con claridad. Este es el proceso que tenemos que llevar todos los cristianos. Es el proceso también de una buena iniciación cristiana, que tenemos que ayudar a que nuestros niños, nuestros jóvenes, vayan viviendo. Pero nosotros también, aunque ya seamos mayores, necesitamos de ser iluminados por la gracia, por la palabra de Dios, para poder ver bien, con claridad, iluminados. A veces estamos ciegos. Y la peor ceguera es ciertamente la falta de fe, la incredulidad. en estos días de las cuarenta horas, volvamos otra vez a Jesús, para que nos cure, para que nos sane. Todavía andamos ciegos por el camino. Que el Señor nos tome de su mano para que nos vaya reorientando nuestra vida, para que podamos ser personas cristianas, que hemos asumido ese bautismo. El bautismo también es iluminación, y tenemos que dar claridad en este mundo, en esta sociedad que a veces vive en oscuridad, por el pecado, por el mal. y el Señor nos dice al final de todo, igual que a este hombre, ¿no?, que ya ve, vete a tu casa, le envía. porque en la casa, tenemos que evangelizar, tenemos que dar a conocer la buena nueva, lo que Dios ha hecho en nosotros. Y le pide guardar silencio. No se lo digas a nadie, ¿no? Le pide cierta prudencia, que no te quedes en la novelería, ¿no? Eso es lo que al final el Señor nos está diciendo, ¿no? Asume en tu vida que has sido sanado, que ya ves, que ya no estás ciego, que la fe te ilumina, que esa confianza en mí, que has descubierto hoy, te ha cambiado todo, te ha cambiado la vida. Eres una nueva criatura. Que el encuentro con Jesús en la Eucaristía en estos días, la adoración a Él, el estar quizás en silencio, acogiendo su palabra, contándole nuestras pequeñezes, nuestros sufrimientos, diciéndole que nos renueve nuestra esperanza, nos sirve en estos días, para que nos siga tocando, que imponga sus manos, ¿no?, sobre cada uno de nosotros, y podamos ver, y ser luz para los demás. ¡Gracias! ¡Gracias!